Breves estatales Juan Arturo Calderón se convirtió en el primer estudiante con parálisis cerebral en egresar del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. En Veracruz hay más militantes de Morena que han caído en casos de corrupción y tienen cuestionada reputación. Ya tengo nombres y en su momento lo diré por honestidad a Andrés Manuel López Obrador para que se investigue, afirmó el padre Alejandro Solalinde. A cuatro meses de concluir las elecciones de concejales en Oaxaca por los sistemas de partidos políticos y normativos internos, aún existen 31 municipios, 5.43% de los 570 ayuntamientos del estado, sin autoridades derivado de conflictos postelectorales, 30 del sistema de usos y costumbres y uno de partidos políticos Santa María Jadani. Y finalmente la Asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, reveló que durante enero a marzo de 2017 el secuestro aumentó 31.58% en Tabasco, en comparación con el mismo periodo de 2016. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.